Y se sapucó, se sapucó Hay que seguir bailando, hay que seguir bailando Pero recordará, para escaparse de los partidos A tener más brecha que el agua ¡Bueno, bueno, bueno! Hay que pegarle el sapucay, de noche hay que pegarle el sapucay ¡A los locales! ¡A los locales! Por la costa de Moiturú, los peñacos de Oblocación Y de entonces, por los estrellos, se estén en el mundo infinito A mucho tiempo, las razas y supo, de su bandaza, o sin duda Y de su familia, para sorpresa, de todo este asco, de la tarde ¡Bueno! Y ese sapucay Ahí nos va a llevar a los ríos, va a ver su machado ¡Invitamos! ¡Invitamos a la gente Sanera Goyal! ¡Corte que estamos! Un bien, soñé en la época, con la una y tu vas Nos vamos rico, pago a los pobres y así la gente ve cosas ¡Vamos! ¡Vamos en el chico! ¡Miren lo que hacen los ejacitos y los taitanos recocen a la noche! ¡Ven a tomar el principio! ¡Van a todos los amiguitos comeceros! ¡Ven a tomar el matin! ¡Van a que no den amigos de playlist! ¡Van a aprender! ¡Van a que arranque vuelve a guardar! ¡Que no se le campe! ¡Que no se le campe! ¡Otra, mis amigos! ¡Aquí queridos! ¡Señora Claudia! ¡Maravilloso! ¡Presenta la noche también! ¡Vamos! ¡Solamos! ¡Solamos! ¡Nos está intentando regocer una noche! ¡Van a bailar! ¡Van a bailar! ¡Para quedarse aquí! ¡Van a quedarse aquí! ¡Van a quedarse aquí! ¡Van a quedarse aquí! ¡Bien desconexado! ¡Van a bailar! 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 Estamos en la noche del festejo En la Radio Pública Nacional La 27.9 Inauguración del primero municipal ¡Ay, que bailar! ¡Ay, querido Luis! ¡A la que lance quieta la noche! ¡Vacá! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Cuétero! ¡Vamos! ¡Vamos! El peor se quieeeen, Rochango! Están paseando los más changos bailando bien escondidado ¡Vamos! ¡Vamos ganándolas! ¡Parlante la noche! ¡Jumbo! ¡Síguete, síguete! ¡Maita, Sub as-mrata! ¡Vamos,san! ¡No menos, ё del Espíritu! Mientras estamos en dan我 las floriellas que déjame ¡Síguete, vale! La gente de la organización va a estar entregando los laditos para ser sus neos de estos plantiles que están dentro de los bienfrentes de San Ángel. ¡Venta! 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 ¡Venta ¡Nos hay tantos negociados! ¡Mejora Melodía! ¡Mejora Chamavera! ¡Esto sigue, esto sigue, esto sigue! ¡Vamos, Santa Silvina! ¡Vamos, Santa Silvina! ¡A no quedarse quieto, a no quedarse quieto!